Bajo el cielo Bajo el cielo de mi ciudad Ya no sé lo que va a llover Si tormentas de soledad O gotas de miel Ay, 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 ay Me enseñaron a caminar Y tal vez tenga que correr Este cuento de libertad Se empieza a caer, mira, se empieza a caer Ay, el futuro se nos machita Ay, de la mano también la ve Ay, este tiempo que nos visita Nos quiere volver, mira, nos quiere volver Ay, 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 ay Ojalá que la suerte Ay, 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 ay Se nos haga presente Ay, 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 ay Ojalá que las nubes decida Y volver a llover Pero gotitas de miel Tira gotitas de miel Volver a llover Ojalá que la lluvia negra Ay, 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 ay Bajo el cielo de mi ciudad Ya no sé lo que va a llover Si tormentas de soledad O gotas de miel Ay, 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 ay Ay, el futuro se nos machita Ay, de la mano también la ve Ay, este tiempo que nos visita Nos quiere volver, mira, nos quiere volver Ay, 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 ay Ojalá que la suerte Ay, 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 ay Se nos haga presente Ay, 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 ay Ojalá que las nubes decida Y volver a llover Pero gotitas de miel Tira gotitas de miel Ay, 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 ay Ojalá que la suerte Ay, 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 ay Que se nos haga presente Ay, 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 ay Ojalá que las nubes decida Y volver a llover Pero gotitas de miel Mira que empieza a caer Pero gotitas de miel Ojalá que las nubes decida Volver a comer Ay, 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 ay Volver a comer Ay, 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 ay Volver a comer Ay, 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 ay